Yo soy pobre, a ti quiero, no tengo nada, no tengo dinero Bienvenidos al volumen 2, así comienza Santa Baila, para todos los amigos fiestinos, 1, 2, 3, vamos Pedrito Lindo, D6 Junior Arriba, cántame, y no te confundas, esto es Santa Baila, Vos Lumentos Cuantas veces, he sufrido, en las calles, he dormido Mírame, no soy nada, un pobre hombre, que se ama Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo Para todos los amigos, como las 7 de Limachi, saltando, saltando, saltando Vamos a todas las barrios y todas las villas Saltando, saltando, saltando 1, 2, 3, que se muevan Eh, 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 eh Mírame de vuestr 외, contralou, hasta la luz Y ahora, dale guasbible Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar Arriba, saltando, saltando Tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos De aquí, para allá, de aquí, para allá Todo el mundo cantando ¿De aquí, para allá? Y ahora, dice Levantando las manos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Todo el mundo saltando, de aquí pa' allá Y se canta arriba y dice, oh, 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 oh No permita que no es que gozar, oh, oh, oh De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Oh, 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 oh Vamos a ir arriba Come on, baby cortisol Ay, 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 ay Ay, 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 ay U, A, G, 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 G A scaling up owych Dirías fiestas, ahora sí Tomá, tomá, tomá Vamos a hacer el amor Márm cometido Y nos van hacia arriba a todos los solteros ¿Dónde están las mujeres solteras en Rueda? Para todos los barrios y todas las villas que todas saltan Vamos a avanzar a cuarenta y seis para quien la mira Para el rico Juancito Sallaneda Y se le Déjame que repite mi amor, porque soy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Vamos a hablar de los dos De los cuerpos, de los dos, de los dos, de los dos Vamos a hacer el aguante Vamos a dejar de los dos Y todos los amigos que hacen el aguante Arriba Y ahora dice Para todas las mujeres y losa Como se mueve el río Y lo cantan todas las mujeres y losa dice Dice Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, 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 segue, sigue, sigue Y lo cantan todas las mujeres y losa dice einmal thấy Por otras mujeres y los vindines de hierro Volvamos a Garrido Y se ve Volumen 2 Y se ven así de esta manera Y dice, dice Junior Desde Argentina Para todos Recordando Éxitos inolvidables Para todas las gilas Para todos los hermanos Recibidos desempeños Nueva la gente En Suaya Y tú vayas para César Martínez Manzay Grisó ¿Por qué engaño que me has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Ahora me encuentro muy triste Tú me cambiaste, no sé ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Y arriba las manitas arriba Y te ojo Si, si, si Te amo Y la mujer salad Y ese leide Y como dice, a ver Siempre fuiste infiel, 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 no te quiero más Infiel, infiel, siempre fuiste infiel, infiel, infiel y no te quiero más Infiel, infiel Esto basta para el amigo Sobeli ¡Vamos, Juanja Chucky! ¡Adiós, muchachitos, compay, play! ¡So, so, so, so! Hace mi vida triste y borracho Pensando solo en ti Siento que tú ya no me quieres Chica, chica, te asumir Voy a olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo lindo Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Y como dice ahora Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Vamos a las manitos arriba Y lo que hasta arriba dice Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Mandolino, tomando vino Por donde están los borrachos Arriba esos amaritos Arriba, 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 arriba Y lo que se está pasando Toma gana Vamos Chica del barrio Chiquita es hermosa y bonita Dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Dice te amo mi amor Yo siento lo mismo También la quiero ir a Al barrio Santo Victoria que hace lo bando De primavera Chiquita es hermosa y bonita De canto Y no vas a Panamá Y no vas a Panamá Y ya te sirve palmerita arriba A el amigo Pololo Vamos al barrio 13 de abril Eres la chica del baile Y ahora dice Mi amor Mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida Vamos con las manos Vamos con las manos Vamos con las manos arriba Todo con las palmas Arriba, 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 arriba Donde está la barra Vamos a pedir arriba Ano a todos los solteros Y el ritro de las chicas Solteras Sí, sí, sí Y los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, cada flor de los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, cada flor de los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, cada flor de los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, cada flor de los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, cada flor de los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, 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 cada flor de los maritos, cada flor de los maritos Y los gatos, 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 cada flor de los maritos Hoy, igual que ayer, estoy aquí, prendido al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Si en ti, también por ti, comentaré que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo le entero por ti Dice bien, como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Vamos, llena Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti Que más da, soy feliz, no me rompas este grupo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti Que más da, soy feliz, no me rompas este grupo, mujer Déjame por siempre junto a ti Vamos, Maxi Vamos, Maxi Y la tercera es palmerita Sigue, 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 sigue Necesita Para la discoteca Que canta y le canta Esto pasa para vos, Ulises Y el barrio San Silvestre Vamos los pibes San Silvestre, arriba Saludos para la Casi De la 2.56 Como todos los hombres que quieren besarte Si piensas todo, no puedo amarte Como yo te vi en tratar de besarte Pero veo que es mejor tardarte que encontrar Tentarte 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 Y arriba, 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 arriba Como dice, vale Como puedo amarte Si vendes tu cuerpo con mucho chocolate Como puedes sentarte Como puedo amarte Si vendes tu cuerpo con mucho chocolate Y más de saludo para Jimena Cabaña Hoy tengo que cantar con tu mano A la mujer cuando no se le da Se le tiene el sentimiento El hombre cuando la ve Se le da el pensamiento A poquito más Sí, sí, sí Oye, Jorge ¿Qué me dices a guitarra? Dije una guitarra, Jorge Y lo canta arriba Como dice, vale Si Vamos, Guadita Y sé lo que me sentí más luego Si el marco te hace felicidad Para Flor, Camilina, ¿qué hace? Aguante Tentarte Arriba, 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 arriba Para Garito López Y los amigos De la página Prisano y Facebook Y como dice, vale Fuiste mi amor Por quien me engañaste Fuiste mi amor Por quien me dejaste Te pongo carita más 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 Y lo canta arriba, dice Pasa, ya pobre nena Te olvidaré Pasa, ya pobre nena Te olvidaré Pasa, ya pobre nena Te olvidaré Pasa, ya pobre nena Pasa, ya pobre nena Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Sigue, 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 sigue Y... ¡Chao! Vamos a llamar a arriba A todos los barrios mafeteros Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Y así me lo bendiga, vale Y como dice... Yo te quiero y te amo Para todos los amigos de Santa Baila Son... Es difícil mi vida No te arrasa la percusión Y... No sabes bien Y seis uniones Cuenta mi amor Yo a ti te amo Siempre quise tenerte Si te vas me hace daño A todos los intendentes de Santa Baila Vamos al día muerto A la raíz A la raíz Vamos, Sino Vamos, Sino A la raíz A la raíz La raíz La raíz Y te amaré Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y que se mueva, que se mueva con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Solo, solo Y no, que se toman todos Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda en la piel Se descarga y se entrega en las manos de empezar A mandillo lleno al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo fluido cada uno a su hogar Y que se mueva, que se mueva, fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejo mi esposa, tú dejas tu marido Un tiro palma, tiro, palma, tiro, palma ¿ ändero? ¡A donde he estado su vicero! El bailo, cuarteto, cuarteto ¡Arriba! Haciendo el pasito Soy un hijo de mi sangre, soy mi propia ideología Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy un sicario que me perdonó la vida Soy derecho, retorcido, mal amante, buen artista Un compuesto inestable, descompuesto de... Soy, soy lo que soy, soy porque estoy Soy porque voy a donde van todos los sueños que me hicimos Soy la más fuerte, hay perfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi vecino, mi amuleto Soy así, ya no me voy Soy... Soy lo que yo quiero tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de fingir, tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer, que me quieras vender, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé, te miras al espejo y no sabes lo que es, tú jugaste a ser, ladrona de mis sueños, de nada me sirvió, ni el tanto ni el dolor, pensándolo en un día, todo cambiaría, ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti, ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti, vamos a jugar de tiro, arriba, si no, palo, si no, palo, historias, historias, más que historias son testimonios, que tenemos en esta música, la música del cuarteto de Córdoba, bella multimillonaria, y del más alto nivel, terminó la secundaria, con un promedio de 10, sus amigas sorprendidas, no lo podían creer, y en una noche distraída, del baile se fue con él, ese mago aturrante, que nunca tuvo un cospel, me puso el pecho de arranque, erizando de la piel, como los peleteros y enclavos locuras, con un embullo elegante, y nos pintó el mundo al revés, para que siempre lo banquen, de primera la hizo bien, el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas, y de los que dirán, el amor puede más, el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas, y de los que dirán, el amor puede más, y el amor puede más, y todas las mamitas, vinan arriba haciendo palmas, y todas las mamitas, vinan arriba haciendo palmas, vamos los cuarteteros, esto es el volumen 2 de Salta Baila, DJ Junior, Marte 2, Marte 2, arriba, tan solo con ese amor, eres una niña, y te faltan a crecer, para los bienes, para ser tu amor, para los bienes, para los bienes, y de los bienes, para los bienes, todos los 12 años, era una niña, y la faltaba crecer, ella faltó al colegio, Y él esperaba nervioso para ir aún más bien Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida había visto lo que iba a suceder Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer Porque él ha sido el primero que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque que fue la primera que mandó para siempre tu alma y su pie Polymenso a beso, me enamoré de ti Polymenso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Arriba, 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 si no palmas, si no palmas, si no palmas, si no palmas Vamos a los cuartes, tira arriba Se amaba, se amaba, se amaba A ver esa bolsita Ay, ay, como dice Pero amor sin un minuto para decir Si aún sentimos lo mismo dentro del corazón Feliz solo por ti Y si me quieres no debo explicarlo Este amor es tan inmenso y en mi mente Y ves solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán No hay mañana sin ver, no hay mañana sin tu luz Ahí está el avión, ya no te vayas Sé que tú no quiero partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, 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 ah Amor, ya no te vayas Sé que tú no quiero partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Y lo hagas para el examen Fernando Y todos los amigos Hacenbuy nos sangre Cuarteteando La 21 Inconfundible Escúchame, traicionera Vamos Dios, azúcar Cuando se quiere Vamos Provispo Trata de cerrar la herida que me abriste Yo era tu amante y a recordarte Pero yo no puedo olvidarte Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Arriba, 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 arriba Que te vaya bien Sigue, sigue con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber, no sé por qué Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Y nunca, nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Y no sé qué a mí me están buscando Y que se mueva Pues te quedaron buenas ganas Que en el intento de robarte Y no conocen las montañas Y no conocen las montañas Y quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber Y no sé por qué Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Y quieren, quieren Quieren saber dónde está Que se robó una mujer La más afloja Y no sé por qué Yo estoy ladrón porque Dios quiso Vámonos fuertes, tira Que en mi camino te cruzara A pesar de tener el dueño Que yo de ti me enamoraba Para la jardina La mazo Yo estoy ladrón porque en tus ojos Yo brillo la luz de mi esperanza Y no piense en las consecuencias Y no piense en el tema que está Se mueve, se mueve Y no mandará la don Que se robó una mujer Quiere saber dónde está Dónde, dónde Nunca lo van a saber Que se robó Y no sé por qué Sigue, sigue, sigue Y con la palma ¡Vamos, Rulito! ¡Vamos! 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 ¡Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro De allí nos perjudicamos Y yo te digo esta noche Y todavía Ando buscando la salida De este laberinto Y alguien en mi mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no llevo balas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me encantan Y como dice Me encantan Mis caladas Se me está durada Y el viento Tres de secundas A esta melodía Que no acaba Sigue con la palma Mira arriba Mira arriba Mira arriba Que se mueva Que se mueva Los amaneceres Pero mucho más lejos Estaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Vino en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando estás Como con la palma Con la palma Con la palma Con la palma Arriba Y domina como se mueve Mira como su nene Como le gusta caminar Su besito como el de marea Su mirada te puede matar Mira como poco santo Como si me hace cascabel Si el pasado me está indignando No te voy a enriquecer No te voy a enriquecir No te voy a enriquecir Porque te lo digo yo Tienes tibolo Si no se me deshidra Yo soy contigo no te voy a enriquecir Porque te lo digo yo Tienes tibolo Pablito Y se lleva mi corazón Y se lleva mi corazón Vaya como un terremoto Su cintura me hace temblar Y no tiene que nadar el velojo Yo no te puedo controlar Sigue, sigue, sigue Vamos a ver No te voy a enriquecer No te voy a enriquecer No te voy a enriquecer Porque te lo digo yo Quien es tibolo Si te hace mal No te voy a enriquecer No te voy a enriquecer Porque te lo digo yo Quien es tibolo Y se lleva mi corazón Más bueno Haciendo el trencito Cuartecito Pasito, pasito Mueve, mueve Más bueno Más bueno Y los muchachos De la empresa El cóndor Falsa, falsa, falsa Como besito De suena Que tú tienes El alma De mi historia Dentro de tu piel Y como dice Falsa Falsa, falsa Como besito De suena Que tú tienes El alma De mi historia Dentro de tu piel Arriba, arriba Con las palmas Con las palmas ¡Sin, sin, sin, sin! En sonidos Inominable Cuartecito Y volumen De suena Baila Cuartecito Y como dice Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilale como tú quieres Yo te veo muy semestral Como dice Algo Vamos a esa vueltina de cuartos tigres Que no se pare de bailar 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 Vamos arriba dice Y que se mueva No se que pasa En esta ciudad No se que pasa No puedo entender Vamos animarse a las 7 Estoy a punto Me voy a vencer No tengo un talento para tomar Dígame que solo quiero saber Y yo te digo Hey Sí ha tomado por el vino Oh 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 o oh 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 Y yo te digo Hey ¿Cómo hablo sin ti, mi amor, mi amor? Si es que encontriste, pues no la llevó, nunca he recibido tu llamada No me esperas, a ti te contigo, yo soy mi corazón para Ayer me llegaste de ilusión, me abregue a mi soledad, me abaste del amor Y ahí empecé a sentir por ti, y que me amabela, ayer me dedoqué Tu amor no era para mí, este espejismo que mi deseo de amor yo vi Te amo con locura, pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sonreír, para olvidar? Quiero el corazón inmune, yo soy mi amor, para no sonreír Esta soledad, no quiero llorar, no quiero sufrir Quiero ser lo que tú quieras a mí, necesito amor para ser feliz No quiero estar solo, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar Si no lo van a pegar Que lo intentes tu recuerdo, siempre habitan en mi mente Dice No puedo pasar sin ti, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar Ella confió, confió, confió en mi mente, la dulce es un absurdo No olvídalo, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar Dios, nadará que todo olvidar vamos, paso Sigue con la pala, con la pala, con la pala, con la pala Ven arriba, se mueve, se mueve, se mueve DJ Junior Volumen 2 Salta, baila Cuarteteando arriba Intento no pensar Intento estar Alegre No puedo resistir Un día más sin verte Me muero por su amor Ahora con la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la dejes Escucha por favor Tienes que comprenderlo Que de mi mente volar es imposible Yo me muero Que tanto la necesito Que difícil Ya no puedo Ayúdame, te lo pido Solo tú puedes hacerlo Escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y ahora tengo solo el sueño Mi corazón necesita estar con ella a sentir su cuerpo Y le pego, le pego, le pego Y le pego, le pego Que tu amor Es solo un pego Quiero palma, quiero palma Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Y hoy voy a besarte suavemente Tenerlo en mis manos Luego tu cuerpo ardiente Y hoy voy a amanecer En una cabaña En una cabaña No la lluvia caer Frente a mi ventana Y este color Olvida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabañas Vamos a amanecer Olvida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabañas Vamos a amanecer Con lo tuyo Si nos juntamos Tu forma muy río Olvida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabañas Vamos a amanecer Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabañas Palma, quiero palma, quiero palma, quiero palma Y esta noche que nos salta Es un aguardo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Eso empezó aquella tarde Que yo a la morocha Después de un par de cartitas La fui a visitar Me tomé como diez colectivos Y en medio de la fiesta Llevo el marido Arriba No pude escapar Te soña y se compara Cuando fui de ping Y en medio de palermo Y en medio de palermo Empezó a llover Monté los anguches de salame Y la caja de vino Llegó la policía Vete a correr Vete a correr Arriba Cruzando las vías Te juro Y yo lo hice Ahora estoy Y sentado en una nube Ya soy una mujer No puedo volver Mire que aquí Te doy Solo consejo hermano Cuida bien tu vida Que en el cielo Dulcite el placer Porque en el cielo No hay Vino y cerveza Manía de santo No hay pizza y café Porque en el cielo No hay Plantitas verdes No hay corta frita Como gall tryin Un rat Roche Un rat Un rat Un rat Lebo Un rat Un rat Cuando la conocí a Raquel Se sabañaba por la rima Para mirar de atrás Se daba vuelta toda la esquina Yo la quería encarar Pero solo no me animaba Se hasta el café Es que a mis amigos Y la caramos en barra Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel, te vas a divertir Vení Raquel, vení no tengas miedo Vení Raquel, te vas a ser feliz Vení Raquel, vení con los muchachos Y ahí te vas, te vas a divertir Arriba, 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 arriba ¡Somos los piratas! ¡Somos los piratas! ¡Hoteles alejados, lugares sin testigos! ¡Nos sacamos el anillo carcero! ¡Y vivimos una noche de solteros! ¡Somos los piratas! ¡Las gusta la aventura, las noches de bailar! ¡Somos los piratas! ¡Todo una vida fiel! ¡Al gato y a las papas! ¡Sancarlo! 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 ¡Al gato y a las papas! Un viaje de negocio, promiones de trabajo Problemas con el auto, rebúsquete el pirata Patines y levantes, programas todo el día Una agenda secreta con una dolenita No tenemos vacaciones ni friados El gremio del pirata es muy sacrificado ¡Somos los piratas! ¡Amigo de la noche! ¡Los gatos y las trampas! ¡Somos los piratas! ¡Después del cabaret! ¡Los vamos para el sauna! ¡Esto fue DJ Junior! ¡Involumentos de Santa Baila! ¡Los gatos para el sauna! 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 ¡Santa Baila! ¡Los gatos para el sauna! 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 ¡Los gatos para el sauna!